Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas al primer webinar de masaje Somos, el primero en absoluto. En este año de coronavirus, más o menos empezando en marzo del año pasado, habré dado ya pues por lo menos tres webinar por semana, le he hecho más o menos mínimo un centenar de webinar, de todos los temas que conozco y de todas las materias que estoy impartiendo en línea. Sin embargo, este es el primer webinar de masaje Somos, así que con eso empezamos una nueva etapa en la difusión de esta técnica y en nuestro webinar. También le recuerdo que todos los jueves tenemos un webinar gratuito para personas interesadas en conocer técnicas, hay un poquito de todo. En este webinar vamos a ver un poquito de teoría, primero, siempre hay algo de teoría en los cursos que imparto, un poquito cómo se ha llegado al masaje Somos desde el año 2008 en adelante hasta hoy y las características que tiene esta técnica, para qué sirve, indicaciones, efectos, en fin, todo lo que es la parte teórica y luego en la parte práctica veremos la técnica de estiramiento de fascias, la técnica de presión de punto y vídeos grabados donde se muestra la técnica. No va a ser un masaje completo, no se va a poder ver un masaje completo porque ustedes saben que el tiempo es limitado. Vamos a ver algunos puntos. Así, mi idea es transmitirle un poquito la esencia de esta técnica que he creado en el 2008 y un poquito ver si le interesa, si le gusta. Eso fue siempre un poquito mi motivación al dar este curso de masajes Somos. Yo soy Andrea Gabazzi de Luigi, desde el año 1995 me dedico a dar pues masaje, osteopatía, acupuntura, estoy diplomado en osteopatía, biomagnetismo, acupotomología, holograma, plasma, quiroprática y bueno también varias cosillas más que tampoco voy a orientar aquí. Pero para decirle que mi orientación siempre ha sido de preferencia con las terapias manuales, terapia naturales siempre y terapias manuales. Donde más me siento cómodo es en la osteopatía, en el masaje, en la terapia craniosacral porque hay un contacto con el paciente y ese contacto es muy, es muy terapéutico. Obviamente para el paciente, pero también para, para el terapeuta, muchas veces nosotros en terapia manuales decimos cada vez que das una terapia, recibes una terapia. Me dicen alguien que no hay audio, pero yo creo que sí, porque si no ya habría 30 personas diciéndome que no hay audio. Aquí en este momento en la sala hay 59 personas y bueno, espero que lo demás no tengan problemas técnicos. Recuerden que si tienen un problema técnico, ustedes, si se les va al internet, evidentemente aquí no podemos hacer nada. Ok, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a seguir con algo más interesante. El masaje Somos es una técnica que he creado yo, Andrea Gabazzi de Luigi, a lo largo de varios años. Evidentemente yo pongo como fecha de inicia el 2008 cuando se dio un primer curso, pero evidentemente no es que en el 2008 me levanté un día y dije, ah, pues voy a dar un curso hoy, el curso es a las 5 de la tarde, de aquí a las 5 me invento una técnica. Podríamos decir que yo ya llevo anteriormente al 2008, desde el año 1996 también he estado practicando osteopatía, osteopatía integral, porque la técnica, digamos, la variante de osteopatía que yo he aprendido, quizá la mejor, es la osteopatía integral, donde se combina la fascia con la terapia craneosacral, con las mareas, o sea, es una fusión realmente genial de todas las técnicas de osteopatía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo desde el principio, desde prácticamente que estaba estudiando, aprendí a sentir el cuerpo de las personas. Muchas veces veo quiroprático y osteópata que trabajan de una forma muy mecánica, ajustan, desbloquean y está muy bien, pero luego veo terapeuta que con las manos hablan con la, con su paciente y esa es la forma que me gusta a mí de trabajar. Independientemente de que esté usando el masaje, somos el, la osteopatía, la terapia craneosacral, el tratamiento de fascia, etcétera. En mí, antes de esto, antes del 96, yo empecé en el masaje en el, en el 93, en realidad, ¿eh? Empecé a trabajar en el 1993. Ya había estudiado un poquito de quiro masaje y shatsu, que son técnicas muy buenas, pero no me acababan del todo de convencer. Tal vez si hubiese estudiado alguna técnica más holística, tal vez ya con esa me hubiera conformado y no hubiera buscado nada. Sin embargo, bueno, la técnica que yo había aprendido de masaje no me llenaban del todo. Me daban como un poquito un sabor de técnica muy estructurada, poco, que dejaban poco espacio a la interpretación del terapeuta. Por ejemplo, en el quiro masaje se realizan varias manipulaciones en secuencia y bueno, en fin, me sentí siempre un poquito en búsqueda de algo más. Como no encontré cursos donde me enseñaron una técnica, poquito a poco fui yo aplicando todo lo que sabía, ¿no? Sobre todo a partir de la, el conocimiento que tienen todos los terapeutas de terapia craniosacral de los movimientos intrínsecos del cuerpo. En terapia craniosacral se trabaja mucho con los movimientos intrínsecos. Los movimientos intrínsecos son movimientos que, aunque una persona esté completamente acostada y durmiendo, el cuerpo en realidad sí se está moviendo, porque hay una energía que mueve las fascias. Bueno, para hacerse la breve, poquito a poco fui aplicando técnica, digamos, física, estructurales, pero con esa intención, digamos, de que había aprendido en terapia craniosacral y me daba buenos resultados. Obviamente, todas las técnicas se van mejorando con el paso del tiempo. Yo partí un poquito más con la idea del shatsu, ¿no? Donde se hacen presiones, pero poquito a poco fui desarrollando la técnica, ¿no? Llegó un día en el año 2008, en Tenerife, Islas Canarias, cuando impartí el primer curso, ¿no? Entonces, yo tenía esa técnica, tenía amigos que se dedicaban al masaje, aquí tenemos uno presente hoy. Saludos, Renato. Ahora vas a ver tu foto en una de las siguientes imágenes. Entonces, llamé a estos amigos, varios, y le dije, oye, le interesaría, yo le voy a enseñar una técnica, porque no estoy seguro, yo no estaba seguro que se pudiera enseñar, no estoy, no estaba para nada seguro. Digo, que yo la podía hacer, sí, porque evidentemente la estaba trabajando hace muchos años, pero porque tenía esta formación en terapia cráneo-sacral, entonces ya conocía las mareas, en definitiva. Conocía estos movimientos intrínsecos del cuerpo y había recibido un entrenamiento específico para sentirlo, cosa que se hace en terapia cráneo-sacral. Mi duda era si otras personas, digamos, ajenas a esto, podían aprender el masaje. Bueno, entonces, dimos el curso. Creo que fue bastante bueno, el curso tuvo con sus fallitos por ser la primera vez, pero creo que la gente aprendió, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí un poquito más me lancé a la aventura de enseñar el masaje somo. La verdad que no es la única técnica que enseño, me dedico en contemporánea a varias cosas y he dado un número de curso limitado. Un par, dos, tres cursos al año, no he dado más. En el 2008 publiqué también un libro. Ahora yo aquí tengo la última copia. Si ustedes van en Amazon, van a ver esta imagen. Está a la venta en Amazon, pero no lo compren. No lo compren porque lo están vendiendo usado o no. O sea, la editorial que me editó la primera, la primera hornada de este libro ya no lo tiene y están vendiendo copia que yo no sé de dónde sacan. Yo ni siquiera percibo royalties, de hecho, pero lo voy a reeditar. El siguiente paso, en lo próximo, el próximo mes, un par de meses, yo estoy reeditando este libro. Es decir, simplemente tengo que hacer un par de correcciones, ir a un editorial y si ahora ya lo volveremos a poner a la venta a su precio. Porque es absurdo que lo estén vendiendo en seis y ocho mil pesos. Este libro a 300 dólares yo no lo compraría. Se estaba vendiendo a, si no me equivoco, a 30 euros, 600, 700 pesos. O sea, ese es el precio que tiene cualquier libro. Vale, ya le, bueno, ya informaré en su momento. Aquí tenemos la foto del primer grupo. Aquí soy yo en el circulito. Le he puesto el circulito porque ya como han pasado 12 años ya no me van a reconocer. Y pues las personas que asistieron a ese primer curso. Y tenemos aquí varios, varios conocidos. Bien, ese fue el primer curso que se impartió en las Islas Canarias, como le dijo, fue el inicio de la técnica. En el 2008 también publiqué el libro, como ya le he comentado. También un comentario que hizo el editor cuando me, el editor que hizo, el primer editor de ese libro, hizo un trabajo de revisiones, ¿no? Cuando tú das un texto, ellos te ponen la foto correcta, te lo editan, te hacen los, y me hizo una especie de contraportada donde dice, en el masaje somo, Andrea, o sea, está hablando de mí, ha sabido extraer y condensar la esencia de una tierra única, la fuerza de los volcanes y la belleza y la sencillez de su naturaleza, que han inspirado su forma de trabajo. ¿Por qué? Un poquito, efectivamente, para mí, esta forma de trabajo refleja mucho también lo que yo he vivido. Yo he vivido mucho tiempo en Tenerife, que es una isla que tiene una naturaleza muy particular, además es una isla volcánica. El volcán tiene energía y tiene fuerza, tiene energía, de hecho me acuerdo que durante una época viajaba mucho con otra isla, iba y venía de una isla vecina, que no es tan volcánica, y cada vez que llegaba a Tenerife sentía esa energía. Ahora, con el paso del tiempo, me doy perfectamente cuenta de que esa fuerza que tiene la isla de Tenerife debe de haber influido de alguna manera en la forma de trabajar. Bien, después de esa parte de los recuerdos, del baúl de los recuerdos, vamos un poquito al grano, que es lo que, motivo por el cual ustedes están aquí. Masaje Somos es un nuevo sistema de trabajo corporal que está basado básicamente en dos principios. Bionergético, derivado de la terapia craniosacral y es diferente a cualquier otra técnica de masaje. Esto se lo puedo asegurar, no hay ninguna otra técnica de masaje similar, aunque si un observador viera una persona trabajando masaje Somos diría, bueno, está haciendo un shatsu muy lento y está haciendo un estiramiento de fascia muy lenta, pero en realidad yo he recibido cientos de masaje en mi vida, no existe una técnica que trabaje con la misma forma, con el mismo ritmo, ni con la misma premisa. Entonces, la primera premisa es el toque consciente. Ya lo verán en los vídeos, se trabaja de una forma lenta. Al trabajar de una forma lenta, el terapeuta tiene más capacidad de sentir con la mano, es decir, el terapeuta se conecta. El terapeuta está conectado físicamente con la estructura corporal de su paciente, pero en realidad lo que el terapeuta busca principalmente es encontrar la potencia, o que podemos llamarla la energía o la vitalidad, pueden llamarla como quieren, contenida en los tejidos y su capacidad de sanación. Aquí hay muchas cosas, en este punto número uno, prácticamente estaríamos diciendo, trabajas lento, así puedes sentir algo más que la sensación física, porque si tú empiezas a mover tus manos rápidamente sobre el cuerpo de una persona, puede tener muchísimo efecto, de hecho el masaje deportivo es rápido, pero no vas a sentir la energía que contiene esa persona y nosotros aquí estamos de alguna manera buscando la energía, buscando reactivar la energía y buscando lanzar el potencial energético de una persona. No es solamente esto, en realidad esto es la premisa para poder curar luego, por ejemplo, una simple contractura, por decirlo de una forma sencilla. También el segundo principio muy importante es, que ya le he un poquito comentado, la sutil movilidad de los tejidos, los tejidos, toda la parte del cuerpo, las fascias, los músculos, los tendones, los ligamentos e incluso los órganos. Entonces, estos, estas estructuras, estos tejidos, se mueven. Tú no lo ves moverse, pero se mueven. Y es un fenómeno que se conoce, por eso le decía de la terapia craniosacral, en terapia craniosacral se conoce como marea y esta marea puede ser, primero, sentida, el terapeuta la siente, la activa, la desbloquea con esta técnica de masaje. En definitiva, trabajo lento buscando encontrar esa marea y buscando esa forma de reactivar el cuerpo. Es un masaje, por lo tanto, muy energético, pero es un masaje físico profundo. Lo van a ver. Bueno, indicaciones del masaje somos. Bueno, nadie aquí ha preguntado todavía por qué le he puesto este nombre, pero luego ya les se lo comentaré también. Entonces, de momento no veo pregunta y entonces seguimos. Entonces, una de las primeras consecuencias de efecto del masaje es relax psicofísico. Yo diría que en el masaje completo, que es lo que se enseña como primera entrada a esta técnica, sin entrar en específicamente en campo terapéutico específico, se busca precisamente relax psicofísico, es decir, relajar la mente, relajar el cuerpo, integración cuerpo-mente. Al dar un masaje, estamos integrando el cuerpo y la mente, pero pueden estar en conflicto. Tu mente puede estar acelerada o puede estar tranquila, tu cuerpo acelerado, tu hormona disparatada. Entonces, buscamos también una integración cuerpo-mente. Una parte muy importante del masaje es el desbloqueo emocional. La fascia, ahora voy a hablarle de la fascia. La fascia es el almacén también en las estructuras corporales de las emociones. Desbloqueo energético y reactivar la marea. Desbloqueo energético y reactivar la marea, digamos, son aspectos similares de la parte energética. Eliminar corazas musculares. Las corazas musculares, no le voy a entrar mucho ahora en explicaciones porque, repito, hay que ser breve. En un webinar voy al gran. Las corazas musculares son toda la defensa física, todo el endurecimiento de los tejidos que las personas, todos, desarrollamos desde que nacemos. Al nacer somos, digamos, puros, somos inocentes, somos amor puro, ¿no? Los bebés lo ven, la cara que tienen, son amor puro. Pero, poquito a poco, a lo largo de la vida, incluso desde ya el primero momento de vida, te suceden cosas, te pasan situaciones emocionales y, como forma de defensa, el bebé, la persona, el niño y el adulto, que es algo tierno, se transforma en algo un poquito más duro. Desarrolla su coraza, es una estructura emocional defensiva. En este caso, ayudamos a liberar esta coraza muscular. Obviamente, como casi toda la técnica de masaje, aliviar con tritura, dolor muscular, indicado también en problemas deportivos y posturales, escoliosis, etcétera, etcétera, etcétera. En la mayoría de los problemas musculares, es también en insomnio, estrés y cansancio. Hay otras indicaciones, como ya veíamos, por ejemplo, antes se hablaba de los niños con parálisis, en fin, de muchas más cosas, pero estas son las principales. Veamos un poquito qué es esta marea. Se llama marea, pero no tiene nada que ver con el mar. Es similar a la sola del mar. Masaje de somo y la marea. Todo el masaje, todo, desde el principio al fin, está guiado por la marea. Entonces, cuando ustedes van a ver los vídeos a continuación, no van a ver la marea, porque la marea no se ve. Van a ver un terapeuta moviendo sus manos, como en otra técnica de masaje. Sin embargo, el terapeuta no está moviendo la mano como él cree conveniente o como los tejidos le están diciendo, sino como se lo indica la marea. Eso se lo voy a explicar luego también en la parte práctica. La marea, esta marea, podríamos llamarla también energía vital, que es muy parecido, pero no quiero cambiar los términos. En terapia cráneo sacral se llamó marea y pues ahí la seguimos llamando marea. Es la fuerza impulsora de la vida y se manifiesta como energía en movimiento a través de los tejidos. Es como si a través de los tejidos se estuviera circulando esta energía, pero también se mueven los tejidos. Las fascias se mueven. Lo que pasa es que el movimiento es pequeño, es tan pequeño que no se ve. Se siente muy bien, pero no se ve. Si yo observo, yo mismo que lo siento bien, si observo una persona no veo nada, entonces no vamos a ver nada, pero se siente con las manos. Las manos, las manos de cualquier persona tienen la capacidad de sentir pequeño desplazamiento de una micra. Presiones y desplazamiento de los tejidos de una micra, es decir, de la milésima parte de un milímetro. Esto es muy poco y es algo que no se ve. Tal vez podríamos ver un desplazamiento de un milímetro, pero no de la milésima parte de un milímetro. Sin embargo, con la mano la podemos sentir. La marea, a su vez, es independiente de todos los demás ritmos corporales. De hecho, los activa en realidad. Es al revés. Los demás ritmos corporales, respiración, corazón, energía de lo meridiano, acupuntura, depende de la existencia de esta marea. Es el canal de energía alimentado por los chakras. Eso sí, la energía entra por los chakras y esa energía en movimiento constante. Bueno, aquí tenemos un pequeño vídeo. Teórico, evidentemente, ahora lo pongo a andar. Es un vídeo donde se hace una representación. Evidentemente, no es real de lo que más o menos perciben los terapeutas. Aquí estamos viendo la marea media. Un movimiento de energía que tiene la fase de expansión subiendo desde el sacro. Y la fase de contracción bajando hacia el sacro. Sube y se expande. Y se expande. Baja. Desde la cabeza hacia abajo, hacia el sacro. Y se contrae. Observamos también el aura que hay alrededor. Influencia, digamos, la parte que está hacia afuera del cuerpo de la persona. Expansión. Contracción. Es un movimiento lento. Los ciclos duran entre 20 y 40 segundos. Ciclo de expansión y contracción. Por lo tanto, un ciclo de expansión puede durar entre 10 y 20 segundos. Y un ciclo de contracción entre 10 y 20 segundos. Mucho más lento que el MRP. Mucho más energético. El desplazamiento en los tejidos es mínimo. Bien, aquí acabo de ver un breve, 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 breve video donde se habla un poquito de este tema. De hecho, de hecho, es que es un fenómeno energético que, pues, no hay video. No hay forma de verlo, ¿no? Y se siente. Aquí alguien comenta. Entonces, la marea sería como una relación entre el terapeuta y el paciente mediante las manos. Bueno, bueno, el terapeuta lo siente con las manos y con todo su ser. Pero la marea es más que eso. La marea es la energía vital que mantiene a toda la persona. La marea existe independientemente de que alguien la esté sintiendo, ¿no? La marea es un fenómeno que todos tenemos. Estuve pensando bastante, sí, en este webinar, hacer un ejercicio de escucha de la marea. Pero luego, al final, preferí no hacerlo porque se llevaría demasiado tiempo y no saca. Al final, esto de la marea es algo que está ahí. Pero en el masaje trabajamos de otra manera. Entonces, lo he dejado un poquito de lado. Sin embargo, si alguno de ustedes van a tomar el curso, verán que ahí tenemos, con el tiempo disponible, sí se hace el ejercicio de conexión con la marea. Bien. Esta es una premisa. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con esta marea. Entonces, la vamos a sentir de una forma más directa, con el toque consciente. La fascia es la unidad del cuerpo. Otro, ahora otro aspecto. La fascia es lo que da unidad al cuerpo. Entonces, en esta técnica, como en otras técnicas terapéuticas, se hace mucho énfasis en el tratamiento de fascias. La fascia une toda la diferente estructura. Desde los pies a la cabeza, cualquier parte del cuerpo, no solamente los músculos, también los órganos, están conectados con la fascia. Por lo tanto, la fascia, si la sé trabajar, será algo que me va a tener una repercusión en todo el cuerpo. La verdad que se pueden trabajar las fascias de mucha manera. Hay forma muy sencilla de dar terapia sobre las fascias. Sin embargo, no son tan energéticas. Aquí damos una vuelta de tuerca más, conectamos la fascia, la liberamos de tensión y además reactivamos la energía. No se olviden que medicina china se conoce hace muchísimo, bueno, milenios, porque medicina china tiene 3000 años de historia. Ellos siempre han dicho que la energía circula en la fascia. Entonces, estamos muy en sintonía. Ellos han dicho que la energía circula en la fascia y le ponen la agujita. En el masaje somos, decimos, bueno, ok, si ahí está la energía, ¿por qué con la mano no movemos la fascia, desbloqueamos y activamos la energía? La verdad que el resultado es, no me pongo al nivel de la acupuntura, porque la acupuntura tiene muchas técnicas, pero el resultado es bueno. Entonces, todos los sistemas del cuerpo, nervioso, circulatorio, hormonal, músculo, esquelético, pues están unidos por la fascia. Bueno, para lo que no saben de la fascia, quédense con este mensaje. Toda esa estructura del cuerpo, todo el cuerpo está unido a sí mismo por la fascia. Vale, aquí hay una pregunta del COVID que no viene mucho al cuento. Luego, ¿qué uso para dar el masaje? Bien, ya lo hemos comentado un poquito. Todas las indicaciones que comenté anteriormente. Víctor Mendoza, ¿cuánta hora me puedo lavar? Mira, Víctor, si vas a dar masaje a tus pacientes, te tiene que lavar las manos, pues, después de cada masaje. Bueno, seguimos. No hay ninguna, bueno, Víctor también pregunta, son preguntas muy técnicas. Características de la camilla. Camilla normal, cualquier camilla sirve. Veamos, seguimos con este razonamiento. No se me pierdan en detallitos secundarios. La fascia representa el 70% de los tejidos del organismo, es decir, el tejido más abundante. Forma una envoltura de todo el cuerpo, de todos los órganos, músculos, tendones, ligamento, huesos, sistema nervioso, sistema arterial. Además que se divide numerosa veces, es como una tela araña prácticamente, ¿no? Donde todo está conectado. Imagínate una tela araña. Si tú toca un hilito, mueve toda la tela araña. El sistema de fascia es como una tela araña, es una única pieza. La araña teje la tela con un solo hilo, dando vuelta, vuelta, vuelta y conectando todo. Y la fascia es exactamente igual. Lo que pasa es que la fascia es tridimensional, la tela de araña es un plano, ¿no? Mientras, bueno, algunas. La fascia son cuatro planos. Plano superficial, debajo de la piel, plano medio, la que envuelve debajo músculos más profundo y órgano. El plano profundo es el plano que envuelve los músculos de la columna vertebral. Y el plano de las meninges. El plano de la meninges es, las meninges son las envolturas del sistema nervioso. Las fascias tienen terminación nerviosa. Esto es un dato científico. Pueden doler. Entonces, ojo, muchas veces tu paciente te dice, por ejemplo, que le duele la espalda y el dolor no es muscular, ni es hernia del disco, ni es siática. Es dolor de fascia. Dolor de fascia se siente como dolor sordo. No es nunca un dolor muy agudo. Un dolor muy agudo sería un desgarro muscular o una contractura fuerte. Pero una tensión crónica se siente como un dolor sordo. El paciente te dice, me duele casi siempre. Las fascias, además, se pueden contraer por sí solas. Tú puedes hacer yoga y relajar tus músculos. Pero si tus fascias están tensas, no hay forma de relajarla muchas veces voluntariamente. Reaccionan al estrés contrayéndose. Esto sería un motivo de problemática en la fascia, independiente del músculo. Y transmiten las lesiones a distancia. Le voy a hacer un pequeño ejemplo muy rápido. Si yo me tuerzo un tobillo y tengo un esguince, voy a tener un problema en algunos ligamentos, músculo del tobillo. Pero con el paso del tiempo, vamos a suponer dos o tres meses, esta tensión a través de la fascia me ha llegado a la cadera, a las lumbares, al cuello incluso. Y este paciente, y eso lo repito en todos los webinars que así quedó hoy, porque al final también la osteopatía está relacionada con la fascia y la terapia cránea. O sea, que ese paciente viene y te dice que le duele el cuello y en ningún momento te dice que se dio un esguince en el tobillo. Y si te lo dice, te va a decir, pero ya estoy curado. Sí, porque no siente dolor. Él no siente dolor en el tobillo, pero su fascia desde el tobillo, la pierna, la cadera, la espalda hasta el hombro y el cuello es tan tensa. ¿Qué te parece? Entonces, un terapeuta, un buen terapeuta debería en principio hacer un trabajo donde pueda valorar el estado de las fascias y obviamente también de los músculos de todo el cuerpo. Pues si no, serían trabajos a media. Aquí estamos viendo una imagen un poco así al azar prácticamente, porque yo tengo una biblioteca de imágenes de las fascias, pero bueno, es muy amplio el tema. Esto solamente es un pequeño esquema, un pequeño imagen donde podemos hacer una idea de lo que yo estoy comentando. Y aquí vemos el cráneo con las meninges. Estas son las famosas meninges, que son las membranas internas del cráneo. Como esta membrana sigue bajando, se llama dura madre espinal. Si vamos a la siguiente imagen, vemos que la dura madre espinal es donde me llega hasta el sacro. Si ahora yo aquí metiera el piramidal, veríamos que tengo un músculo que me conecta el sacro con la pierna. Entonces tendríamos una conexión directa a través de la fascia entre el cráneo y la pierna. Pero no es la única, hay muchas más. Aquí observamos otra fascia. Aquí la llaman, se llama fascia perifaringe. Envuelve la faringe, viene de la boca. Por aquí pasa la comida y por aquí pasa el aire que respiramos. Luego se divide, se divide obviamente la comida, va al estómago, que está aquí. Entonces está conectado. El aire va a los pulmones, que están aquí. Y también aquí está el pericardio, la aorta, que traen la carótida, la sangre, etc. Entonces esta fascia perifaringe prácticamente me conecta el cráneo con el diaframa. Pero no termina aquí la historia. El diaframa que se conecta al esternón, a las costillas, a la columna vertebral. A los órganos que tiene debajo. Este es el diaframa. Veamos todo lo que tiene colgado el diaframa. El diaframa, aquí lo ven, tiene colgado todo el sistema digestivo. El sistema digestivo cuelga de, como una lámpara del techo, cuelga del diaframa. No solamente, es cierto, también cuelga de la espalda. El diaframa también se apoya sobre el suelo pélvico y también es contenido para la pared anterior del abdomen. Y todas estas son fascias. El diaframa es un músculo que está dibujado aquí en color rojizo, rosado, pero tiene su fascia, como todos los músculos. Entonces, vemos que aquí, si empezamos a reconstruir la fascia, dentro de media hora, estamos recorriendo fascia por todo el cuerpo. Bueno, no pretendía dar una conferencia de fascias. Sería muy interesante, pero muy específico. Pero el concepto que le quiero transmitir es de esta unidad del cuerpo a través de la fascia. Por lo tanto, una terapia manual debería considerar la fascia. Veamos que aquí me escriben algo largo. Ay, bueno, eso es una pregunta. Mi tocayo, Andrea, chica, me imagino, pregunta algo. Ah, ok, la vamos a dejar para el final porque aborda varios temas, ¿vale? Andrea, prometo contestarte. Ok, eso lo hemos visto. Memoria celular, otro tema muy importante. Y ven que las premisas teóricas son muchos. Y les aseguro que me he limitado. Yo, si tuviera ahora cuatro horas, podría hablar por cuatro horas. Lo que me conocen diría, no, cuatro horas no, ocho y debajo del agua. Pero bueno, quiero que este webinar dure tiempo justo. Entonces, he limitado las premisas teóricas. Otra premisa teórica muy importante, la memoria celular. Es la memoria que tienen las fascias. La fascia, recuerda, la fascia almacenan traumatismo, la fascia almacenan lesiones, la fascia almacena memoria de traumatismo emocional. O sea, tú has, tu novia te dejó, ahí está en la fascia por algún lado de tu cuerpo, o tu novio, o quien sea. La memoria traumática, física o emocional, le reduce la movilidad. Y como ya le he comentado antes, muchas veces el dolor es de origen músculo esquelético. Aquí tenemos otra fascia, esta es superficial, y es la fascia lumbar. ¿Por qué está ahí? Porque esta fascia, este rombo, téngalo bien en cuenta. Aquí, en este webinar, no van a aprender un tratamiento completo, pero sí vemos cómo trabajar la zona lumbar, por ejemplo. Entonces, muchos de sus pacientes tienen dolor de fascia. Olvídense del músculo, que puede estar más o menos contraído. Olvídense del disco. Olvídense de la columna. Digo, alguno o mucho, no todo, evidentemente. Y el dolor viene de la fascia. Se ha estimado que el 80% del dolor músculo, el dolor corporal, el dolor corporal no específico, es decir, ese paciente que viene y te dice, oye, me duele la espalda, fui al médico y no me encuentra nada. Bueno, este es dolor no específico, es decir, dolor. Si tuviera una hernia discal, si tuviera una escoliosis, si tuviera una fractura, no sería dolor inespecífico, sería otra cosa. ¿Vale? Bueno, entonces, la fascia es esta zona, estas fascias de la espalda son responsables del 80% del dolor no específico. O sea, casi todo. Vamos a ver la práctica ahora, ¿ok? Ahora vamos a la parte, son premisas teóricas un poquito así, a la carrera, porque no hay tiempo para más. Para eso están los cursos. Práctica. Cursos de masaje son, ah, bueno, aquí viene una cuña publicitaria, pues tenemos un curso, evidentemente. Es el curso donde yo enseño esa técnica en línea. Más adelante se dará presencial, pero ya que tenemos el curso en línea, se va también a mantener ese curso en línea. Ese va a estar siempre. Curso en línea, totalmente práctico. Totalmente práctico quiere decir que todo está enfocado a la práctica. Es decir, lo que estamos viendo ahora es un resumido, la base teórica en el curso. Se desarrolla más, pero son las primeras cuatro o cinco lecciones. Luego hay 30 lecciones que son todas dedicadas a cómo dar el masaje. ¿Ok? Totalmente práctico, indicado para todos los perfiles. No hay target, es decir, eres terapeuta físico súper especializado, ven al curso. Si te interesa, vas a aprender cosas interesantes y útiles. De hecho, te va a simplificar mucho el trabajo físico. Eres psicoterapeuta, te dedica a la psique. De hecho, ya tenemos alumnos y ya hay gente inscrita, ¿no? Al curso ya hace ya más de un mes. Ahí tenemos varios psicoterapeutas. Se dedica al spa, tiene un centro de spas fabuloso. Yo he dado curso en los hoteles. Incluso había desarrollado ahora un poquito, dejando de lado, un programa especial para spa. Para OMOS, porque en los spa, la característica principal es que todos los terapeutas tienen que dar un masaje igual. Entonces, no es que uno va a dar un masaje de una hora y otro de media hora, porque el cliente, que en este caso no es paciente, es cliente, vería la diferencia. Entonces, había desarrollado un programa, tengo desarrollado un programa para spa. Y también, también hemos tenido grupo y persona para nada experto en masaje. Es decir, yo he dado este curso a personas que, pues, ama de casa, albañil, mecánico, electricista, la señora del pescado. Y todo aprenden. ¿Y saben por qué aprenden? Por lo que le comentaba ahí al principio, en la introducción de Enrique Favero, el editor del libro. Dice, porque efectivamente, aquí se resume la simplicidad y la fuerza, bueno, del volcán, dice él, porque él no es de Tenerife, era de Madrid, ¿no? Entonces, para él, Tenerife era el volcán. Entonces, ¿cómo decir? Sí, hay una síntesis que ayuda. Principio de masaje somo. Bueno, pues, ya hemos dado algunos principios, ¿no? Entonces, en la parte práctica se trabajan dos, serían las técnicas más bien, más que principios. Masaje somo está basado principalmente en dos técnicas. El estiramiento de fascia y la presión de puntos. Todo lo que se va a hacer es estirar fascia y presionar punto. De acuerdo a unos ritmos, de acuerdo a la marea, sintiendo las fases de la marea, adaptando el tratamiento y la necesidad a la zona del cuerpo, al paciente, pero en realidad son dos técnicas. Lo primero que aprendemos es adaptarnos a los tejidos, ¿ok? Adaptarse a los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú no trabajas sobre los tejidos. Tú estás, decimos, escuchando los tejidos, los músculos, las fascias, incluso los órganos. A ver qué te dicen. Te adaptas a la movilidad de los tejidos. Conectas con los cambios de tensión. Yo lo percibo como si entro en un río sin piraña que lleva la corriente, ¿no? Entonces, si yo me meto en un río y trato de nadar a contracorriente, voy a tener que hacer un esfuerzo enorme y no llevo a ningún lado. Si entro en un río y trato de cruzarlo nadando transversal a la corriente, tampoco va a ser muy sencillo. Pero si yo me meto en un río, sigo la corriente y poquito a poco me voy dando por ella, llevo a cualquier lado. Así que el mensaje principal, que ahí sí, eso requiere practicarlo, es adáptate. Déjate transportar por la fuerza de los tejidos, por la fuerza de la marea, por la fuerza de la energía, porque esto es lo que vas a sentir. Vamos por la primera técnica. La primera técnica es el estiramiento de fascia, no de cualquier manera. Entonces, ahí se lo voy a explicar. Luego veremos los ejemplos en vídeo, pero todas tienen en común lo siguiente. Realizamos un estiramiento con las manos, es decir, aumentamos la tensión en la fascia de acuerdo a su eje de estructura. Si fuéramos a analizar al microscopio una fascia, veríamos que como un tejido que tiene una dirección, está tejida en una dirección, que es la dirección de la cual trabaja esa fascia. Entonces, realizamos un estiramiento de acuerdo a la tensión de la fascia, llegamos a una barrera, es decir, podemos estirar un poquito, ¿no? La fascia tiene un grado de elasticidad variable, dependiendo de qué fase, pero limitado. Llegamos a una barrera. En el momento que llegamos a la barrera, mantenemos ese punto de apoyo contra la barrera. Es decir, yo he estirado la fascia, vamos a suponer 2 centímetros. Luego ya no me da más, mantengo la tensión en la fascia contra la barrera y ahí viene lo mágico. Poquito a poco empezamos así. Si estamos ya conectados con la marea, poquito a poco vamos a empezar a sentir que llega energía, llega algo. Es como si algo hubiera respondido a mi llamada. Esa energía impregna la fascia porque tú estás aportando energía. Esa energía y la marea impregna la fascia y se libera la barrera. Entonces la fascia camina otros varios centímetros. La fascia se alarga estirándose hasta llegar a una nueva barrera. Entonces ya hemos mejorado la movilidad de una fascia. Se repite en el mismo punto o se pasa a otro punto. Entonces vamos a ver ahora el estiramiento de fascias. Primero la descripción de cómo hacerlo de forma general. Estiramiento de fascias. Hacemos contacto. Empujamos la fascia hasta que llega a la barrera. Mantenemos. Hasta que la barrera se libera. Cuando la barrera se libera, llegamos a una nueva barrera y ya hemos terminado un pase que repetiremos varias veces. Bien, ahí se describe cómo hacerlo, ¿no? En general, no específicamente para la pierna, sino era simplemente el concepto. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver en la espalda. Estiramiento de fascias en la espalda. Dividimos la columna en tres zonas. Lumbar, dorsal baja, dorsal alta. Y realizamos un estiramiento. Uno, dos, tres. Y luego lo haremos bajando. Uno, dos, tres. Con el talón de la mano, tenar y hipotenar, de ambas manos, buscamos los músculos paravertebrales, utilizamos todo el peso del cuerpo y estiramos. Uno, dos, tres. Ahora un momentito el vídeo porque requiere una explicación. Cuando ven la imagen como que se superpone es porque el vídeo está recortado. Es decir, el primer movimiento en la zona lumbar me parece que era en tiempo real. Es decir, así es lo que dura. Evidentemente no soy yo, no es el terapeuta que decide cuánto va a durar el estiramiento de fascias, sino lo que tú percibes. Tú percibes que la barrera, la liberación de la barrera, la marea que llega y ahí es cuando entiende que ya has cumplido tu objetivo. Para no hacer un vídeo demasiado largo, como en el vídeo hay muchísimos pases, pues hay cientos y cientos. Entonces, ustedes están viendo un vídeo, como decir, recortado. Entonces, ahí se hace como esa transición. Se lo explico para que no piensen que uno es largo, uno es corto, ¿entienden? Esa es la idea. Lo mismo, tres puntos, digamos, caminos de regreso. Uno. Dos. Recordar las fascias, siempre estirar, llegar a una barrera, esperar que la barrera se libere y cuando se libera, pasamos al siguiente punto o zona del cuerpo. Dos. Zona lumbar. Abrimos un poquito la mano de esta forma y tres. Utilizando siempre el peso del cuerpo. Tres. Bien, ahora veo muchas preguntas. Veo que me están haciendo más o menos tanta pregunta como en los cursos presenciales o incluso un poquito más. De todas formas, ahora sí le voy a contestar a todo. Cuando terminamos con los vídeos, le voy a contestar a todo. Veamos también aquí, no sabía si poner esto o no, pero al final dije, bueno, vamos a ver, porque claro, si no, uno piensa que solo es el trabajo en la espalda. Solo es en la pierna, el típico boca abajo y no es así. Se trabaja todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Menos cabeza, manos y pie. Vamos a ver el abdomen. Vamos a ver el abdomen. Interesante. Estiramiento de fasias de la zona abdominal, comprendida entre el tórax, la cresta ilíaca y el pubis. Todo este espacio es el que vamos a trabajar hasta los órganos. Primer movimiento, desplazamiento hacia un lado como si quisiéramos alejar la masa visceral de nuestro cuerpo, del cuerpo del terapeuta. Creamos tensión, mantenemos hasta llegar a una nueva barrera. Cuando llegamos, cambiamos y lo realizamos en dirección contraria. Repetimos el primer movimiento. Uno. Y dos. Segundo movimiento. Podemos realizar un movimiento circular en el sentido de la aguja de reloj. Movimiento que no viene reflejado en el manual. Giramos la masa visceral en el sentido de las agujas de reloj. Repetimos dos veces el mismo movimiento. Ahora realizamos dos movimientos hacia abajo y luego dos movimientos hacia arriba. Con firmeza y al mismo tiempo delicadeza. Uno. Repetimos. Y ahora dos movimientos hacia arriba, con la mano de esta forma, arrastrando toda la masa visceral. Todo lo que se alcance a poder trabajar. Uno. Y repetimos. Uno. En el tratamiento de la zona visceral, el error principal es quedarse muy superficial y mover solamente la piel. Hacer movimiento en el cual solamente se mueve la piel. Y en cambio, tratamos de mover profundamente. En cualquiera de estos movimientos. Bien. Sí, yo sé que se ve borroso porque me la estoy viendo. Voy a apagar un momentito la cámara a ver si... A veces calienta la cámara, pero de todas formas, lo importante es ver el vídeo, ¿verdad? Entonces, ahora seguimos con lo siguiente. Antes de seguir con la presión técnica de presión de punto o técnica de tratamiento de punto. He quitado un momentito la imagen a ver si la cámara se enfría porque luego se vuelve a funcionar bien. Entonces, ustedes están viendo, como repito, no en tiempo real, ¿no? Es decir, el masaje dura más. Cada pase puede durar aproximadamente 15, 20 segundos, pero depende mucho de la energía y del estado de la tensión del paciente, ¿no? En definitiva, la duración de los pases es dada por la marea y por la respuesta de los tejidos a la acción del terapeuta. Es decir, se conjugan diferentes factores. Sin embargo, cuando damos un masaje completo, vemos que una persona, X, paciente 1, tiene un tiempo de respuesta más o menos que siempre es el mismo. A lo mejor viene otra persona y luego tiene un tiempo de respuesta un poquito más rápido o menos rápido, ¿no? Entonces, ya depende de la persona. Ahora veamos la realización de la técnica de presión de punto. Entonces, aquí tienen que pensar que yo le estoy transmitiendo, le estoy diciendo, hablando de unas sensaciones. Vamos a ver si la cámara ahora quiere funcionar. Ya, esta cámara la voy a cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, empezamos a hacer una presión con los dedos, normalmente los pulgares, de forma perpendicular a los tejidos. De forma perpendicular, voy a apagar la cámara, a ver si así otra vez descansa, ¿vale? Bueno, es importante que ustedes vean el PowerPoint, ¿eh? De forma perpendicular, si se han fijado, el movimiento de fascia es paralelo a los tejidos. Es decir, trata de ir en la dirección de los tejidos. Aquí, perpendicular, o sea, 90 grados. Bien, tú presionas con los dedos. Al principio no sucede nada, es decir, no, no sucede nada, no hay nada, no hay movimiento. Punto número 3, poquito a poco, después de 5 segundos, 10 segundos, aparece algo que antes no estaba ahí. Como una especie de fuerza, o tensión también, o electricidad, que activa y mueve los tejidos. Es decir, el tejido que antes estaba inerte, pues tú lo estás presionando hacia abajo, empieza a moverse. Muy poquito también, igual que la fascia. Es como si algo arrastra los tejidos y las manos, como si los chupara hacia adentro. Bueno, pues las sensaciones ahí son diferentes, dependiendo si un punto está bloqueado, si un punto está cargado de energía, si un punto está vacío de energía. Ahí hay mucho detalle que, bueno, que ahora se me hace largo explicar aquí. Pero, en realidad, siempre hay un hecho común. Cuando un punto que tú estimulas de esta manera, con esa intención, empieza a activarse. Entonces tú, punto número 5, ¿qué haces ahora? No te queda ahí quieto. Además de presionar, acompaña esta fuerza o esta tensión con tu intención. Es decir, realmente tú no haces un movimiento, sino estimula este movimiento con tu intención. Más que un movimiento real, es una intención. Este movimiento es provocado por la marea y es como si tú te sumaras a esta energía. Es como si tú y la marea dijeran, ok, vamos a ayudar a este punto entre los dos a ver que se desbloquea. Entonces vamos a suponer que la mayor parte de la vez el punto empieza a girar en sentido de la aguja del reloj, por ejemplo. Empieza a girar sobre sí mismo. Llegará un momento que entre su energía propia acumulada y la que tú le estás metiendo, aumenta la tensión. Igual que habíamos aumentado la tensión en las fascias, aquí también la aumentamos. Pero al ser un punto, se tiene que trabajar de otra manera. Aumenta la tensión espontáneamente. No le permites regresar. Porque al final, esta energía acumulada va a decirte, oye, quiero regresar a como estaba antes. Tú no la dejas. Entonces aumenta poco a poco la tensión o la fuerza en el punto y de repente, como de la nada, desaparece esa tensión. Es como la sensación que yo percibo es como si se pinchara un globo. Entonces la tensión que yo he ido acumulando se fue, se perdió, me la robaron. Pasa a otro punto, repite el mismo punto hasta que se libere completamente. Vamos a ver aquí qué sucede con la cámara, si quiere funcionar o no. No quiere funcionar, se me ha estropeado la cámara, gente. Bueno, bueno, lo importante es que vean el PowerPoint. Entonces, este punto tú prácticamente lo estimula, lo activa, se empieza a mover, acompaña el movimiento, se crea tensión. No dejes regresar y de repente desaparece la tensión. ¿Qué sucede a continuación? Que si vuelve a presionar el punto, sentirá que ya no tiene tensión. Entonces pasas a otro punto. A veces yo recomiendo hacer un tratamiento de punto, otra vez de repetir dos veces dependiendo de la zona del cuerpo. Eso ya es relativo. Vamos a ver ahora el tratamiento de punto. Primero la explicación general, es decir, cualquier punto. Es una explicación que sirve para todos. Presión de puntos. Presión de puntos. Unilateral. Presionamos suavemente. Esperamos que se active la movilidad del punto. Cuando el punto empieza a mover, el tejido, el músculo, acompañamos el movimiento hasta que esta tensión se libere. Es una técnica de exageración, que exagera la tensión presente. Bilateral. Presión de puntos bilateral. Presionamos. Esperamos que se active el punto. Cuando el punto se activa, empieza a moverse en sentido circular o lineal, acompañamos el movimiento hasta que la tensión se libere. ¿Qué pasamos al siguiente punto? Repetimos todo el proceso. Bien, viendo este video que se grabó en su momento, me estaba acordando de cómo una de las primeras veces que di Masajes Somos con la técnica de punto. Yo me acuerdo que estaba, eso fue antes del 2008, antes de dar a conocer la técnica, fue cuando empecé prácticamente, ¿no? Porque yo estaba presionando, no sé si en la espalda, en algún punto doloroso de un paciente. Empiezo a sentir el movimiento y me viene espontáneamente lo de acompañarlo, o sea, la descripción que yo le doy de la técnica. Y presiona, bueno, me dolían los dedos, los pulgares de tanto presionar, es decir, yo estaba dentro de mí pensando, de un momento a otro, esta persona me va a decir que le duele, que no le presiones tanto. Y empiezo a notar que se pone a roncar. Y me quedé, este hecho me hizo pensar mucho, ¿cómo es posible que le estoy metiendo una presión? Bueno, yo peso alrededor de 80 kilos, estaba presionando, puedo decir, con toda mi fuerza y no le dolía y se estaba durmiendo. Bueno, para mí fue algo sorprendente, porque en realidad esa persona tendría que haber estado chillando de dolor, pero se dormía. ¿Sabe cuál es la respuesta que encontré? Luego sí me la confirmó la práctica, porque cuando conecta con la energía, tú no estás trabajando el tejido, en realidad estás trabajando la relación entre ese cuerpo, su circulación de energía y tal vez las emociones almacenadas. Entonces, una sensación verdaderamente curiosa. Vamos a ver ahora el tratamiento de punto aplicado a, me parece, a glúteos. Glúteo, presión de puntos. Empezamos por el punto que es el punto central del glúteo, llamado punto siático, porque es la emergencia del nervio siático. Punto donde sale el nervio siático. Presionamos. Hasta que el punto se activa. Y se relaja. Buscamos un punto, un poquito más arriba. Presionamos. El punto siático estaba aquí. Buscamos un tercer punto que está pegadito al sacro, pero siempre en el músculo glúteo. Presionamos. Esta es la localización del punto siático. Punto, un punto más abajo. Nos vamos aquí. Presionamos. Hasta que el punto se relaja. Aquí estaba el punto siático. Nos vamos a un punto afuera. Y presionamos. Cambiamos un poquito el ángulo y presionamos. De esta manera. Puse precisamente el glúteo y no la espalda. Bueno, ya la espalda vimos el tratamiento de fascia, abdomen vimos el tratamiento de fascia, es decir, un poquito también para dar variedad. Pero también porque es una parte del cuerpo donde hay, a diferencia de toda la demás, no se realiza estiramiento de fascia y el tratamiento de puntos, sin embargo, da muchos resultados, sobre todo el punto siático y todos los puntos alrededor. También piensen que este video está extraído del curso, donde antes de hablar de cada parte del cuerpo hay una pequeña, hay una explicación. Por ejemplo, se da el mapa de los puntos, ¿no? Entonces, bueno, faltan cosas porque el webinar es así. Ahora vamos a ver la parte interna de la pierna, línea interna de la pierna en supino. Ya se dio la línea externa, ya se dio las dos líneas en prono y ahora la última línea. La última línea de la pierna, es decir, la línea interna, ya el último pase del masaje. Línea interna, la línea que corresponde a los músculos adductores. Los músculos que están por aquí por dentro. Entonces, presionamos con dos, tres o hasta cuatro dedos, según el tamaño de nuestras manos. Y el pulgar del otro lado refuerza la acción en la parte externa, o sea, nos da un punto de estabilidad. Buscamos el punto superior. Presionamos en dirección, digamos, hacia el hueso del femurio. Presionamos. Esperamos que el punto se active. Que empiece a moverse. Que empiece a moverse. Perdón, toqué algo. Vamos. Que empiece a moverse. Y se relaje. Siguiente punto. En el medio del muslo. Siempre buscando el músculo adductor. Si no lo encontramos, si no sabemos exactamente dónde es, mejor dicho. Moven un poquito los dedos hasta percibir el grosor del músculo. Y presionamos. Presionamos. En dirección al hueso. Tercer punto. Un poquito por encima de la pata de ganso. Que es aquí. En esta zona. Siempre solo la inserción de los aductores. Pasamos a la pantorrilla. Buscamos el punto tibia. Aquí se ensancha. En este punto el hueso se espalda lateralmente. En este punto con dos dedos presionamos. Podemos también hacerlo con los pulgares. De esta manera. Seguimos pegados a la parte interna de la tibia. Siguiente punto. Tercer punto. Cuarto punto. Cuarto punto. Bien. Aquí hemos visto entonces los puntos. Me están saliendo subtítulos que no sé dónde salen. A ver. Voy a quitar. Un momentito. Y volver a poner. Ok. No. Siguen saliendo los subtítulos. No sé por qué. Bueno. Entonces. Bueno. No importa. No hacen daño. Diferencia entre las dos técnicas. O sea. ¿Por qué estiramiento de fascia? ¿Por qué tratamiento de punto? Bueno. De alguna manera. Evidentemente. Ambas técnicas trabajan en sinergia. Una ayuda a la otra. Se hace. Casi siempre se hace primero el estiramiento de fascias. El estiramiento de fascia está dirigido. Como ya hemos visto que la fascia es la globalidad del cuerpo. La que conecta toda la parte del cuerpo. El estiramiento de fascia está dirigido a la globalidad. Es decir. Yo cuando hago fascia. Estoy tratando de dar como una. Un tratamiento global. No. Es. Yo lo llamo la visión del águila. El águila está arriba y ve todo el bosque. No va a ver cada hilo de hierba. Porque está muy lejos. Pero ve el panorama completo. En cambio la presión de punto es la especificidad. Voy a los puntos que me necesitan. En el masaje se han ordenado los puntos. Por ejemplo. Lo que veíamos en glúteo. Lo que veíamos en pierna. Son los puntos seleccionados. Para tener un mejor resultado. Por lo tanto. Especificidad. Los puntos corresponden a nervio. Tendone. Punto de acupuntura. Punto muscular. Es particularmente importante. Esta es la idea. El estiramiento de fascia. Es la reordenación del terreno. Es decir. Estoy. Digamos. Es como cuando tú. Tienes un terreno. Y primero. ¿Qué hace? Quita la hierba. Lo aplana. Le quita las piedras gruesas. Y luego ya. Pues. Plantas. Distintas plantas. Entonces. Luego ya vas a lo específico. La presión de punto. Es directo. A los bloqueos. De hecho. En el curso del masaje completo. En el desarrollo del masaje completo. Se han tenido en cuenta. Y seleccionado. Los mejores puntos. Recuerden. Sé que yo. Ya alguno. Muchos los conocía. Por el. Shatsu. Por el. Acupuntura. Lo que pasa. Que. En acupuntura. Hay 365 puntos. Entonces. Se han tenido que seleccionar. Los mejores. El estiramiento de fascia. También está muy indicado. En los bloqueos emocionales. El tratamiento de punto. No. El tratamiento de punto. Está más indicado. En los. Bloqueo físico. Por lo tanto. Como ve. Se complementa perfectamente. Son dos técnicas complementarias. Ahora. Le voy a comentar del curso. Por si les interesa. Es 100% en línea. Está formado ahora mismo. Porque se está subiendo más cosas. Constantemente. 30 vídeos originales. Que. Le llaman los vídeos. Te dicen un poquito la teoría. Y son vídeos como esto. 30 vídeos de práctica. Claro. Nadie. Aprende a ir en bicicleta. Viendo un vídeo. Nadie aprende. Muchas cosas manuales. Viéndola. La guía. El vídeo. El curso. Como. Lo mismo que un curso presencial. Evidentemente. Tú tienes que practicar. Yo le he hecho. Unas 20 horas. De prácticas. Para. Hacer el curso. Pero el curso. Tiene que repetir. Una y otra. Y otra vez. Entonces. Esas 20 horas de práctica. Luego se van a multiplicar. Un poquito más. Pero el curso. Se des. Es rápido. Digamos. En una semanita. Si. Si le echa. Cuatro horas diario. Te. Aprende la técnica. Eso se lo garantizo. Porque. En los cursos presenciales. Lo hacíamos. Más o menos. En un fin de semana. De tres días. Ocho horas. Por. Tres días. Veinticuatro horas. Aproximadamente. Vale. Con la pausa del café. Son un poquito menos. Entonces. En el curso. El curso. Tú. Es en línea. Desde el momento. Que lo compra. Es tuyo. Lo tiene. Baja el manual. Ve los vídeos. Puede empezar a practicar. No hay. Realmente. Una verdadera fecha de inicio. Aunque la próxima semana. Daremos el primer webinar. Tienes derecho. A actualizaciones. Para siempre. Y. También. El diploma. Evidentemente. Esta. El diploma. De instituto. Somos. Es la única escuela. Que yo. Tengo autorizado. Para dar este diploma. Si en algún momento. Pues habrá otras escuelas. Pues también. Pero de momento. Es la única escuela. En el mundo. No hay otra escuela. Que de este curso. Es una oferta exclusiva. Ahora. Que le voy a proponer. Hay un buen descuento. La verdad. ¿Y saben por qué hay descuento? Porque. Bueno. Aparte. Que es un poquito. Una estrategia de marketing. ¿No? Como se hacen siempre así. Pero. Realmente. En este curso. En particular. Yo he aplicado. Un precio. Muy bajo. Muy bajo. De preventa. Porque. La última lección. Del curso. La terminé. De subir. A la página web. Hoy. Entonces. De. Como le comenté antes. Desde hace un mes atrás. Se ha estado escribiendo gente. Comprando el curso. Que no estaba. Ni siquiera. Terminado. Al principio. Había un par de lecciones. Entonces. Esta oferta. Que termina. El domingo. Era de preventa. A partir de ahí. Subirá un 50%. En oferta. Y luego. Tendrá su precio. Pues. Normal. Que es de 175 dólares. De acuerdo. Entonces. Ahora. Solo a 44 dólares. Pues. Podríamos decir. Que como son los precios de ahora. Está casi regalado. Es una oferta. Que se va a terminar. Sin dilaciones. A la medianoche. Del domingo. Entonces. Ustedes van a tener este precio. Para poder comprarlo. Y para siempre. Hasta el domingo. A la medianoche. A partir de ahí. Ya hay un aumento considerable. 28 febrero. Domingo. Yo voy a contestar ahora. Pero. Obviamente. Antes de nada. Voy a darle las gracias. A todos ustedes. Por haber compartido este espacio. Y ahora. Si es el momento. De pregunta. Duda. Y de cualquier cosa. Que veo que han hecho. Muchísimas.